Ahora vamos a aprender a grabar nuestro documento. Una vez que ya lo tenemos terminado, podemos grabar nuestro documento o mientras lo vamos elaborando, es necesario grabarlo constantemente para evitar la pérdida del mismo. Tenemos las siguientes opciones. Tenemos en la parte superior el icono de un disqueda a través del cual podemos grabar o podemos irnos a través del menú archivo. Tenemos la opción de guardar o guardar como en caso de que ya se lo haya guardado anteriormente. Tenemos, podemos guardar nuestro documento en el equipo escogiendo la carpeta en donde queremos guardar el mismo de nuestro computador. O podemos guardarlo en OneDrive o también podemos agregar un sitio. Agregamos un sitio y también tenemos la opción para grabar en Office 365 SharePoint. Para esto deberemos postear una cuenta de Office 365, ingresar nuestra cuenta y acceder a la misma. La ventaja de grabar en Office 365 o en OneDrive es que ustedes pueden compartir luego sus documentos con otras personas enviando simplemente un mail en donde se notifica a la otra persona que están compartiendo su documento. También la ventaja de guardar en la nube es que ustedes pueden acceder a sus documentos desde cualquier parte en la que posean internet. Otra opción que tenemos en nuestro Backstage es imprimir. Si nosotros damos clic en la opción de imprimir, podemos ver en la parte derecha una vista previa de nuestras diapositivas. Podemos ir pasando por todas las diapositivas e ir viendo cómo se van a imprimir las mismas. Escogemos la impresora en la que queremos mandar a imprimir, ponemos el número de copias y damos clic en el botón de imprimir.